A mi amigo el cafre Ay yo estoy sufriendo, no se lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer, y yo no lo pude ver Se me ha ido mi mujer, y yo no lo pude ver ¿A dónde estará? Si no hice mujer ¿A dónde estará? Si no hice mujer Ay amigo si la ven, dile que la quiero ver Ay amigo si la ven, dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte, y no la voy a encontrar Me he buscado en toda parte, y yo no la voy a encontrar Dígame a este cantinero, si no está aquí en este bar Dígame a este cantinero, si no está aquí en este bar Por mi mamá ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Ay amigo si la ven, dile que la quiero ver Ay amigo si la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará? Nunca me ha enseñado mal ¿A dónde estará? Nunca me ha enseñado mal La que a mí me quita el frío, que se por la madrugada La que a mí me quita el frío, que se por la madrugada ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Ay amigo si la ven, dile que la quiero ver Ay amigo si la ven, dile que la quiero ver Ay amigo si la ven, dile que la ven, dile que la ven Ay amigo si la ven, dile que la ven, dile que la ven, dile que la ven, dile que la ven ¡Machón! 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 Así me han definido Ahora me pondré a beber, mamá Ahora me pondré a beber, la madre sin descansar Porque esa me fue mi mami y no sé dónde estará Porque esa me fue mi mami y no sé dónde estará ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo No sé si pensar Porque ella es la única en la que me sabe acariciar Porque ella es la única en la que me sabe acariciar, mamá ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Ya me voy, ya me despido Ahora sí Ya me voy, ya me despido Embriaga la licor Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Oye güey ¡Gracias!